hola buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este videocast de plan de enfoque punto es mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la predicción generacional o sea qué va a pasar cuáles son los nichos de mercado la pirámide de edad que nos está diciendo estadísticamente con los consumidores no de ahora sino de los que van a venir pues hoy leyendo precisamente la prensa digital uno se da cuenta de cuál es el futuro que nos espera en este país en españa y si lo veis desde fuera de cada país tendréis vuestra propia pirámide generacional o de edades y comparándolo con cómo puede ser por ejemplo eeuu esto qué quiere decir hablando en robán paradino de una manera práctica quiere decir que el consumidor habrá según la edad si es millenial si es centenial si es selenial si es etcétera etcétera tendrá un poder adquisitivo a un poder adquisitivo b unas ganas de consumir grandes pequeñas y una tipología de consumo completamente diferente esto es bueno para saber dónde enfocar tu próximo negocio tu próximo proyecto o simplemente en tu negocio donde enfocar tu nicho de mercado donde hay dinero y donde hay tendencia al alza en consumo pues hoy repasamos como veis creía yo esta mañana esta noticia la herencia más grande de la historia del diario el país en españa donde afirma que los jóvenes estadounidenses van a recibir 54 billones de euros en el 2030 pero los españoles tendrán que jubilarse para recibir ladrillos afirma este periódico afirma este periódico hablando de los millenials que precisamente la capacidad de ahorro que hay en españa implica que los millenials o sea los nacidos entre el 81 y el 96 es va a ser una generación arruinada y a la vez millonaria hablamos de datos precisamente van a heredar mucho ladrillo va a ser una contradicción me encanta lo que dice pues dice es una contradicción de tiempos de que ancianos los millenials van los estadounidenses van a heredar de sus padres la generación del baby boom 68 billones de dólares unos 55 54 billones de euros son datos de la inmobiliaria colwell banker va a ser la mayor transferencia de riqueza en los tiempos modernos hay cerca de 618 mil jóvenes adultos sobre todo entre 34 y 37 años en ese país que son millonarios poseen entre 1 y 2,49 millones de dólares en activos considerando y leo que la generación del millenio es más pequeño más pequeña que la de los boomers de los baby boomers entre las cuales yo me encuentro la riqueza que van a recibir va a estar muy concentrada pero ironías de la vida esto va a aumentar la inequidad va a ser un poco injusto puesto que va a crecer en una sociedad que de perú si es bastante desigual pero de todas maneras lo que quiere decir con este artículo en el país que habla sobre la generación concretamente habla de un estudio esto es un videocast en tu primer lugar ha hablado de un estudio de center of generación al kenny tex de una consultora que analiza estos contrasentidos están los mega millennials que están trabajando para aumentar su patrimonio y creen que su carrera progresa pero más lento de lo que pensaba dice esta consultora y luego los millennials que luchan por progresar y encontrar un punto de apoyo que mejore sus trabajos sus carreras están muy formados pero esta generación enorme que son alrededor de 73 millones de jóvenes en eeuu está fracturado les va bien pueden ahorrar bueno pero tienen ingresos algunos tienen ingresos altos otros se encuentran perdidos están muy formados y pese a dedicar los mismos años de duro trabajo a pesar de tener las mismas edades no se identifican puesto que financieramente son completamente diferentes concretamente los naciones en los años 80 son quienes tienen más riesgo de convertirse en una generación empobrecida según un informe del 2018 de la reserva federal de san luis en aquel país han acumulado un 34 por ciento menos patrimonio por culpa de la gran recesión eso va a aumentar sin duda alguna la desigualdad en españa la espera a poder heredar dinero en estos momentos alrededor de 61 años es cuando van a empezar a heredar el dinero de sus padres ese dinero va a llegar muy tarde para que ayude a los milenials en su fase más cara de la vida o sea cuando compran la primera casa y crían y crían hijos el dinero lo van a heredar con 61 años esto me recuerda al príncipe carlos con la reina isabel que príncipe carlos prácticamente ya está jubilado pero bueno en gran bretaña me refiero pues eso va a pasar tal cual la espera en españa concretamente va a ser incluso mayor pues la tasa de mortalidad es la más baja en la unión europea 829 muertes leo del país por cada 100.000 habitantes según un informe del global wealth report de credit suisse la fuente es buena concretamente un millenial español tendrá que aguardar hasta los 65 años para recibir su herencia la generación del baby boom está más sana y vivirá más tiempo de lo que habíamos bebido nuestros padres pero van a consumir o sea por ahí voy el consumo los baby boomers los que tienen ahora 50 55 45 55 los que van a tener que trabajar muy duro y esperar a la herencia los 65 según estos estudios de fuentes solventes van a ser los millenials concretamente la transmisión patrimonial de pasta de dinero va a ocurrir cuando tengan 65 años eso es lo que dice este informe en españa la herencia de los millenials va a ser piedras ladrillo el 69 por ciento del ahorro de los ciudadanos según la universidad pompeu fabra eso no es ni malo ni bueno pero si lo comparamos con eeuu que es un 9 por ciento solamente o sea los 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 millenials americanos van a heredar de sus padres en un 9 por ciento ladrillo el resto en dinero aquí en españa en un como he dicho antes como dice la universidad pompeu fabra un 69 en un 70 por ciento van a recibir ladrillo y lo van a recibir cuando tengan 65 años o sea nos encontramos con millenials con poco poder adquisitivo y con baby boomers con mucho poder adquisitivo y con ladrillo hay soluciones como la hipoteca inversa que es una es una fórmula que permite usar la vivienda para obtener un crédito hipotecario que se convierte en una renta vitalicia con lo cual generará sin duda dinero los millones los millenials españoles van a heredar cuando sean sexogenarios cuando sean 65 años un activo muy lípido líquido pero en eeuu solamente es el 9 por ciento que qué va a pasar bueno llegarán a la cincuentena según cashabank con una vida laboral que habrá sufrido más interrupciones más cambios de trabajo un salario menor para intentar acumular más riqueza lo que sucede ya decía lo dicho y muchas veces es que nuestros padres estaban 40 años en el mismo trabajo nosotros hemos estado los baby boomers en 8 6 7 8 9 o 10 trabajos diferentes y los actuales milenials y centellas van a tener que trabajar con bar para varias empresas a la vez durante el resto de su vida y con un con un poco poder adquisitivo pero qué van a hacer los milenials con su riqueza y sigo leyendo este interesante artículo del país hay que intentar entenderlos del oid espera que la riqueza de esta generación alcance este año los 24 billones y esperan que 460 mil multimillonarios jóvenes manejen un dinero importante pero aún así será la generación del baby boom los que tienen entre 36 y 51 años hoy estamos en febrero del 2020 que les van a dejar 30 billones pero y ahora vamos al segundo paso si nuestro objetivo son los milenials no van a dar hasta los 65 tendrán un poder adquisitivo relativamente normal según el país y según el sitio pero los que impulsan y aquí ya me voy al segundo artículo de hoy que me interesado leer y es y es lo traslado del periódico el mundo concretamente los selenia los que tienen más que es un concepto nuevo los que tienen más de 50 años estos como ejemplo impulsan la industria cosmética y acaparan el 47 por ciento del gasto que está sucediendo las mujeres senior que son la llamada generación silver son en estos momentos los que más poder adquisitivo tienen en este caso en el caso de las mujeres gastan unos 200 euros anuales de media dice este estudio en el tema de productos de belleza claro acaparar el 47 por ciento del gasto pero no son el 47 por ciento de la población luego el segmento donde más ha crecido el uso de internet además es ese segmento hay 13 millones de compradoras en españa de más de 55 años 7 compradores del máximo de 7 los cuales son mujeres los selenia además adquieren cada vez más con más dinero porque tienen más poder adquisitivo el público senior es lo que intentan precisamente el público el selenia es lo que intenta acá para acaparar y captar las cadenas de supermercados que aumentan las líneas de cosméticos y otras cosas más todavía bueno que definitiva en este vídeo cast que ya voy terminando apuntarnos en este suscribiros en este canal darle al like y algún comentario lo que sacamos en conclusión al menos por mi parte es que el público de 36 a 55 años es un público que cada vez va a tener más poder adquisitivo y que no va a soltar la pasta hasta los 65 cuando ceda teóricamente al millenial que cada vez le costará más el tener un alto poder adquisitivo por lo cual no digo ni que sí ni que no pero que si orientas tu negocio y orientas tu proyecto también pienses en la pirámide de edad que sucede en tu país concretamente y para eso podéis mirar al menos en españa y en el punto es del instituto nacional de estadística que os dará precisamente esa pirámide generacional o de edades que os permitirá saber cuál es vuestro público objetivo y cuánto hay de él para orientar y sacar adelante un proyecto o un negocio espero que esta información nos haya servido pensar un poquito no solamente en los gente joven en los millenials en los centenials que nacieron a partir del 2000 en los selenials que son los baby boomers que tienen un poder adquisitivo y ya están de vuelta de todo espero que te haya servido un saludo de joven igual nos vemos en el próximo vídeo casto en el próximo vídeo de este canal de plan de enfoque puntocom hasta el próximo apúntate dale al like nos vemos chao y 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